Parece que hoy, como lo que ves, es hecho en la serie y en la serie en el cine. ¿De dónde quedaron los buenos valores? En los que creyamos. Padre de familia de fe, es un hombre de un comandante que fue, a ver lo que nos hace y llora. ¡Eres padre de familia! ¡Madre de familia!